Música Oh, ah, que rechura en la pista, la pista, chorro, pista del sol Oh, ah, de los carros valentos, traen con sus cantos la invocación Eh, cariño es un cesejo que huele a surco y a tradición Tremendo de la faena más admirada de mi nación Bonito es el cariño, me encanta su animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Upa yu pa yu, upa yu pa yu Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Ya comenzó el carimbeo la gente, aplaudí con emoción Y un toro viene rodado muy bien coleado por Don Abor Ya, reestalaron un toro pa' que lo monte Don Pelimón Y mientras un lanzador explora la reata con gran primor Bonito es el garipeo, cuanta su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Un payu, un payu, un payu, un payu Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Ah, que rechola la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol Don, de los charros valientes rencan buscándole vocación El garipeo es un pentejo que huele a surco y a tradición Tremendo de la faena más admirada de mi nación Bonito es el garipeo, cuanta su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Un payu, un payu, un payu, un payu Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Ay, amigos de Radio Team Sua, pues las sorpresas no se acaban Ya vemos a Mine Albertano Hay muchas, muchas más sorpresas Y el día de hoy nos encontramos con... Victoria Victoria, muy bien Del Estado de México, qué padre Y hace cuánto llevas con eso de la cantada Porque ahorita te vemos allá arriba a cantar un poquito como de regional Algo así, ¿no? ¿O qué tipo de música cantaste? Canté música regional Pero también a mí me gusta mucho cantar pop Muy bien Y a ver, como cuáles canciones te gustan de pop ¿Qué canciones son las que más, no sé, cantas más? A ver, ¿cuáles? La de lo que tenías conmigo de María José También canto mucho la de Dance Monkey Y ya no me acuerdo, pero... Pero muchas Y canto varias de pop Muy bien Oye, y a ver, dinos Dinos, ¿cómo te sentiste allá arriba en el escenario hace rato? ¿Te estuviste nerviosa? ¿Si dijiste, ay, como que me estoy comiendo con el público? ¿Cómo te sentiste? Muy feliz y muy emocionada Porque cuando cantas se te quitan los nervios Sí, exactamente Pero cantas muy padre Sí, la verdad Y además tu vestuario bien bonito, bien regional, bien mexicano Que padre, a ver, regalas una vuelta Vuelta Eso Muy bien Bueno, pues A ver, dinos tus redes sociales para que Te vayamos todos a seguir Me pueden buscar en TikTok y en Instagram como victoria.bbo Y en YouTube como Vika Aventuras Ok, muchísimas gracias y seguimos aquí en Radio Teens Puebla Sigamos Muchas gracias